¿Alguna vez has sentido esa frustración de tener esa molesta grasa abdominal sin importar cuánto intentas deshacerte de ella? Te prometo que no es solo por las hamburguesas o las papas fritas. Estoy seguro de que muchos de ustedes, al igual que yo, han lidiado con esa capa extra en el abdomen que parece nunca desaparecer. Y mientras todos sabemos sobre la importancia de una buena dieta y ejercicio, hoy exploraremos un factor sorpresa que podría estar jugando un papel clave en esa lucha. Quédate conmigo y descubre cómo este invisible enemigo afecta no solo tu mente, sino también tu cintura y qué puedes hacer al respecto. Si estás tan emocionado como yo de aprender algo nuevo y valioso, dale me gusta a este video. Ayuda mucho y nos motiva a seguir trayendo contenido de calidad para ti. Quiero hablarles sobre un problema común que muchos enfrentamos, la grasa abdominal. No es solo cuestión de peso, sino también del volumen que ocupa y cómo nos hace sentir incómodos con nuestra ropa y nuestro cuerpo. Imagina que tienes en tus manos una jarra, pero no está llena de agua ni jugo, sino de grasa de cerdo, como la que algunas personas aún usan para freír. Aunque solo pesa una libra, un poco menos de medio kilogramo, siente cuánto espacio ocupa en tus manos, cuán pesada y grasosa se siente. Ahora, piensa en tener esa cantidad de grasa extra en tu abdomen. No es una sensación agradable, ¿verdad? Quiero que visualices lo que significa tener esa grasa extra en tu abdomen. Imagina intentar meter esa jarra en tu estómago y cómo haría que ninguna de tus ropas te quedara bien debido al espacio que ocupa. Y si piensas que una libra no es mucho, imagina tener cuatro veces esa cantidad. Aunque parezca poco, realmente hace una gran diferencia en cómo nos vemos y nos sentimos. Ahora, hablemos de por qué se acumula la grasa en el abdomen y cómo podemos deshacernos de ella. El hígado almacena glucosa, el azúcar en nuestra sangre, y la convierte en glucógeno, una forma deshidratada de glucosa. Esto permite que el hígado libere glucosa lentamente en el cuerpo cuando es necesario. Entonces, incluso si no comemos durante 24 horas, no nos moriremos porque el hígado seguirá liberando glucosa. El problema surge cuando experimentamos estrés, ya sea emocional o físico. El estrés provoca que el sistema nervioso le diga al hígado que libere glucosa en la sangre para que el cuerpo pueda reaccionar rápidamente en una situación de emergencia. Sin embargo, si no estamos haciendo ejercicio para usar esa glucosa, se acumula en el cuerpo y se convierte en grasa, especialmente en el abdomen. Así que si notas que tu abdomen está creciendo, podría ser una señal de que estás experimentando demasiado estrés. El truco es identificar qué está causando ese estrés y tomar medidas para manejarlo. En el siguiente segmento, hablaré sobre cómo el cuerpo responde al estrés y qué podemos hacer para evitar la acumulación de grasa abdominal. Entonces, tu cuerpo realmente necesita convertir esa glucosa en grasa porque la saca muy rápido para manejar el estrés y si no estás haciendo ejercicio, se queda localizada. No le da tiempo de moverse mucho por el cuerpo, así que se transforma justo donde está, en el hígado. Y así, lo que se almacenó para usarse como energía, no se utilizó, salió y se convirtió en grasa. Así que, siguiendo con el tema, vamos a hablar sobre cuatro pasos importantes para manejar esto. Primero, necesitas aumentar tu tolerancia al estrés. Todos conocemos a alguien que parece molesto por todo, ¿verdad? Bueno, eso es porque les falta energía. Cuando te falta energía, te vuelves intolerante. Pero cuando tienes mucha energía, estás tranquilo y en paz. Entonces, el estrés, la falta de energía, todo eso lleva a la intolerancia. El problema es que el metabolismo está relacionado con todo esto. Si tu metabolismo no está funcionando bien, te vas a sentir estresado y, por lo tanto, intolerante. Ahora, una forma de manejar esto es hidratándote correctamente. No es solo beber agua al azar, hay una fórmula para ello. Tu peso en kilogramos dividido entre 7 te dirá cuántos vasos de 250 mililitros de agua necesitas beber cada día. O, si prefieres libras, tu peso en libras dividido entre 16 te dirá cuántos vasos de 8 onzas necesitas. Y no es solo agua, los jugos verdes, los vegetales, todo eso es importante. Tienen magnesio y potasio, que son tranquilizantes naturales. Ahora, el segundo paso es vigilar tus alimentos. Hay algunos alimentos que realmente te hacen daño. Por ejemplo, el trigo, el arroz y el maíz. Para algunas personas, estos alimentos pueden hacer que su nivel de glucosa se dispare. Así que, es importante hacer un experimento y ver cómo te afectan estos alimentos. Y vas a un glucómetro para ver cómo cambian tus niveles de glucosa después de comer estos alimentos. El tercer paso es descargar el estrés. Todo el estrés de tu vida se acumula en tu sistema nervioso. Imagina que tu sistema nervioso es como un montón de cables eléctricos. El estrés es como la electricidad que fluye por esos cables. Pero, si hay demasiada electricidad, los cables pueden dañarse. Entonces, necesitas encontrar una forma de descargar esa electricidad, ese estrés. Una forma de hacerlo es apagar el Wi-Fi cuando vas a dormir. Las ondas electromagnéticas del Wi-Fi pasan a través de tu cuerpo y pueden causar estrés. Además, usa zapatos que no sean de goma, ya que la goma no conduce la electricidad y puede hacer que el estrés se acumule en tu cuerpo. Entonces, en resumen, aumenta tu tolerancia al estrés hidratándote correctamente y comiendo bien. Vigila tus alimentos y descarga el estrés. Si de verdad estás interesado en manejar el estrés y, por lo tanto, reducir la grasa abdominal, es súper importante que le des un me gusta a este contenido. Al hacerlo, te asegurarás de que te sigan mostrando más contenido útil como este, que te ayudará a alcanzar tus objetivos. No olvides hacerlo. ¿Recuerdas que te hablaba de la importancia de conectarse con la tierra? Pues bien, hay algo mágico en quitarse los zapatos y las medias y sentir la tierra bajo nuestros pies. Es como si todo el estrés en forma de electricidad saliera disparado de nuestro cuerpo hacia la tierra, como un superpoder de relajación. Entiendo que no todos tienen el lujo de tener un jardín cerca. Sin embargo, no te preocupes, simplemente al acercarte a un árbol o al tocar una planta, ya estás creando esa valiosa conexión. Sí, es real. De hecho, hay estudios que miden cuánta corriente o estrés acumulado tenemos y, al tocar una planta, bam, se reduce. Ahora bien, antes de dormir, considera apagar el Wi-Fi, aleja el móvil y dale un descanso a tus ojos de la luz azul. Si realmente quieres llevar tu sueño al siguiente nivel, te recomiendo probar el Magnesian Buster, disponible en adrianyepes.com y también el potasio. Estos dos elementos son el dúo perfecto para ayudarte a relajarte y disfrutar de un sueño reparador. ¿Sabías que respirar de cierta manera también puede ayudarte a dormir mejor? Inténtalo, respira corto y exhala profundo. Es un truquito que relaja todo tu cuerpo. Si sigues estos consejos, te prometo que no solo reducirás el estrés, sino que esa molesta grasa abdominal también se irá. Es como magia, pero basada en la ciencia. Ha sido un placer compartir con ustedes este video. No olviden que, sin importar en qué rincón del mundo se encuentren, pueden separar una cita con nosotros. Y si quieren descubrir algunos secretos de belleza y salud de las estrellas, no se pierdan nuestra lista de reproducción, cómo hacen los famosos para verse así. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video.